Esto ya se venía manejando ya desde el mes anterior, el posible cierre de la sucursal del Santander en Banco de... acá en la ciudad de Santo Tomé. Y bueno, lo que tenemos y nos han expresado ya directivos del banco, que la entidad, esta sucursal, estaría cerrando sus puertas aproximadamente en lo que sería cerca del 15, el 16 de ahora, del mes de julio. Donde, bueno, una decisión empresarial, ¿no? De este banco internacional, que no es la única, sino ya ha cerrado también sucursales en Santa Fe, tiempo atrás y en todo el país. Carlos, el cierre es definitivo, es decir, no es que hay un traslado a otro lugar de la ciudad, se retira aquí de la ciudad de Santo Tomé. Sí, 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 se retira de la ciudad de Santo Tomé, eso es lo que no han expresado, ¿no? Esperaremos el día 15, 16, pero sí, cerraría sus puertas. Sus trabajadores van a ser insertados, los compañeros van a seguir trabajando, no pierden su trabajo, ¿no? En Santa Fe, en las distintas sucursales que tiene Santa Fe, los van a reubicar, y sí, la ciudad de Santo Tomé se está retirando. Pero bueno, esto es una cosa que nosotros siempre advertimos y decimos, y no es la primera vez, también estuvo el banco francés en su momento, hace muchos años atrás, y también se retiró de Santo Tomé, estos bancos internacionales, porque es la banca internacional, vienen a romper el mercado, vienen a captar clientes, a captar depósitos, y después se vuelven a sus lugares de orígenes, creando un problema, ¿no? Porque acá sin duda habrán abierto cuenta a clientes y todo, y hoy se retiran sin ningún problema, y hacen una competencia realmente sin importarle lo que es la zona, siempre, porque los bancos nacionales, como tenemos en Santo Tomé, que quedan esos tres, que siguen estando, son bancas que apuestan de última a la zona, ¿no? Tanto como la banca cooperativa, como bancas nacionales, provinciales, o nacional, como el Banco Nación. Estos bancos son internacionales, sabemos cómo se manejan, para ellos todo es un número, para ellos todo es un número, hasta los trabajadores son un número, y no es la primera vez, como te dije anteriormente, porque en este momento también a nivel nacional, este banco ofrece retiro voluntario, ha comprado 6.000 computadoras, y 6.000 sillas que se las mandan a los trabajadores, para que directamente se vayan desvinculando, en el sentido corporal, de lo que sería una atención persona a persona, con un cliente, para hacerlo trabajar en forma del teletrabajo, donde no hay nada regulado hoy en día. ¡Gracias!